No te cansas de buscarme en otro Ninguno te lo hace como yo Porque fue en mi que encontraste el más grande El más grande amor, el más grande El más grande amor, el más grande El más grande amor, el más grande amor No te cansas de buscarme en otro Ninguno te lo hace como yo Porque fue en mi que encontraste el más grande El más grande amor, el más grande El más grande amor, el más grande No te cansas de buscarme en otro No te cansas de buscarme en otro Ninguno te lo hace como yo Porque fue en mí que encontraras el más grande El más grande amor, el más grande El más grande amor El más grande Sabida Sabida Sab家 Saber Sabi ¡Suscríbete al canal!